Y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primero fue un sueño, fue un sueño que no sabíamos si iba a ser realidad o no, pero la verdad es que así como se vinieron pasando los días, los meses y los años, esto se fue haciendo una realidad y hoy pues ya la verdad es que nuestro sueño se vio realidad porque ya contamos con el servicio. Ya todas las familias que se les dio este beneficio, este apoyo, ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad Provee energía eléctrica a millones de clientes en todo el territorio nacional y cada año se incorpora un millón de nuevos servicios. El nivel de electrificación en la Comisión Federal de Electricidad es del 99% de los habitantes en todo el territorio nacional. En el 2021 se ejecutaron más de 1.500 obras de electrificación rural y de comunidades indígenas. La Comisión Federal de Electricidad es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo y su objetivo principal es proveer el servicio de energía eléctrica a toda la población mexicana. Pero aún hay muchos lugares rurales en los pueblos de México donde aún no llega el servicio de la energía eléctrica y los habitantes de estas comunidades utilizan la leña, la vela, petróleo y diésel para alumbrarse. Del agravio histórico causado por la pobreza extrema a una iluminación fotovoltaica que poco a poco cambiará el futuro de la población en mayor situación de vulnerabilidad de México, el de las mujeres, pero sobre todo el de las mujeres que viven en localidades rurales. El presidente de México siempre está buscando el bienestar del pueblo. Por esto mismo se desarrolla el primer proyecto piloto para llevar energía eléctrica a poblaciones marginadas, empobrecidas, comunidades indígenas, donde hace falta todo o casi todo en términos de bienestar social, material, económico y de desarrollo. La Comisión Federal, junto a entidades sociales y educativas, coordinan el proyecto de paneles solares para los pobladores de Zongolica en el estado de Veracruz, comunidad de una larga historia cultural de la región, pero también lacerada por condiciones de pobreza extrema en la que han vivido y aún viven miles de mexicanos. Hoy, Zongolica, como muchas comunidades indígenas del país, siguen sobreviviendo a condiciones extremas, pobreza de salud, pobreza patrimonial, pobreza educativa, pobreza en cuanto a satisfactores básicos para la sobrevivencia. Sin embargo, iniciativas de electrificación, como ofrece la energía fotovoltaica, a esas regiones, puede ser un cambio en el futuro por venir de esas comunidades. Esta quizá sea una de las razones del por qué fomentar e impulsar desde todos los ángulos la generación de energía a través del factor fotovoltaico. No solo los motivos medioambientales y de infraestructura para garantizar la generación y el suministro de energía en todo el momento y en todo el país son las razones más importantes. Un panel solar para una familia indígena tiene el potencial de ser el inicio de un cambio en su perspectiva de vida. Un programa piloto que se desarrolla en las montañas altas de Zongolica, Veracruz, con una inversión de más de 10 millones de pesos, beneficiando a 189 viviendas y alrededor de 800 habitantes. Este tipo de programas se pretende expandir por todos los lugares donde las familias aún no cuentan con energía eléctrica, instalando sistemas de paneles solares individuales para iluminar a familias enteras que viven en esta zona rural. familias que muchos años estuvieron en el abandono sin medios económicos para que les llegara la energía eléctrica. Hoy se sienten muy emocionados y felices al ver este gran proyecto hecho realidad en su localidad natal de la Comisión Federal de Electricidad. La intención de nuestras autoridades en CFE, de la Dirección General, en específico del licenciado Manuel Barlet Díaz, es realizar acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres de todo el país. Esto implica ayudarlas a tener electricidad en sus hogares y bueno, obviamente, desde la CFE nos dimos a la tarea de estructurar un proyecto 100% social con esta sensibilidad de atender a las mujeres, brindarles electricidad a través de una tecnología asequible para ellas. En este caso fue a través de paneles solares. Las mujeres son tanto usuarias como gestoras de la energía. Son ellas quienes tienen que recorrer largas distancias para obtener leña y después la leña es la que usan como combustible para calentar los alimentos y anterior a la electrificación, eran ellas quienes recolectaban el ocote o el diésel para poder iluminar sus hogares. Encontramos que es un porcentaje importante de mujeres que son quienes toman ciertas decisiones al interior del hogar, sobre todo en lo que tiene que ver con los consumos de energía, la distribución de los alimentos y demás. Pero no es que ejerzan una jefatura del hogar como nosotros la visualizamos en la Ciudad de México. Es una jefatura del hogar, se ejerce de manera distinta. ¿Qué es lo que nos invitaron a la CFE? Invitaron a la CFE, nos invitaron a ser parte de este proceso de escuchar en territorio las voces, de dejar de hacer política pública desde el escritorio, sino escuchando y en el territorio. Y esto arrojó datos muy importantes para la CFE. Cuando se sistematiza toda esta información, notamos que entre las inquietudes más importantes de las mujeres y más reiteradas en todas las localidades, era algo relacionado con el alumbrado, con la luz, con la electricidad. Es la primera vez que en CFE hacemos un proyecto orientado a beneficiar a las mujeres, escuchar la voz de las mujeres. El ingeniero Lozano ya comentaba, por ejemplo, cómo cuando ya llegó el proveedor a hacer la instalación de los focos, cómo preguntaban, ¿dónde quieren que pongamos los focos? Y a quien se le hacía esa pregunta es a las mujeres. Hay algo importante. Cuando nosotros hicimos la encuesta, detectamos que el 70% de los usuarios son mujeres. Entonces empezamos a detectar todo este tipo de situaciones que nos ayudó a unir, a hacer sinergia con otros departamentos de CFE para poder realizarlo y transmitirles que ellos pueden hacerlo. Esa es la idea de que ellos tengan un contacto con su equipo, qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo funciona. Lo que queremos hacer es que este proyecto es que sea sostenible, que ellos mismos le den mantenimiento, que ellos lo cuiden y les va a durar 10, 15 o 20 años, que depende de los cuidados que lo podamos hacer. Esa es la finalidad, de escucharlos a ellos, cómo funciona su equipo y si no funciona, tenemos que arreglarlo, eso es nuestra responsabilidad. Pero también es responsable nosotros enseñarles cómo le damos mantenimiento y ellos lo pueden hacer. Bueno, en este taller nuestra participación principalmente es dar un ejemplo a las personas de cómo se ocupa el panel solar, sus cuidados para que tengan una mayor duración y menos problemas con él. En este taller nos hemos dado cuenta de que muchos problemas son sencillos, son de falta de limpieza, de ramas, de sombra, sin embargo no son problemas tan técnicos. Entonces venimos a auxiliar para que ellos mismos solucionen los problemas que tienen en sus paneles y dan su mejor vida útil a ellos. Lo que se ve aquí es un panel solar, es el que recibe la energía fotovoltaica y la transmite a un controlador. Ese controlador se va a nuestro banco de baterías, en el cual se va a manchar energía para cuando sea de noche o haya sombra podamos seguir suministrando energía eléctrica. Tenemos que tener ese sentido social y tenemos que transmitirlo a todos los... Yo le decía, me senté con los contratistas y le dije algo importante. Ustedes vayan a las casas y pregúntenle dónde quieren tener los focos. Pregúntenle dónde quieren alumbrarlo. No vayan ustedes a alumbrar cosas que a su sentido creen que es necesario. Pregúntenle a la gente, pregúntenle a las personas, pregúntenle a las amas, pregúntenle a las mujeres dónde quieren el foco. Y ahí donde quieran ellos, pónganle el foco. Tenemos que cumplir reglamentos, normas y todo eso, pero tenemos que tener el sentido de escuchar a las personas y háganlo con ese sentido. Y ese es el sentido social. Y la comisión ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Ese tipo de procesos y no llegar a instalar y ya nos vemos. No, llegar a instalar, retroalimentar y cómo podemos hacer este proyecto sostenible. Y yo creo que este va a ser punto de lanza hacia cómo tenemos que cambiar. Independientemente que seamos de comisión, somos personas. Y tenemos que tener ese valor de llegar a eso. Casos de éxito me atrevería a decir que son todos. Cada vivienda en la que se instaló el módulo solar es un caso de éxito. Por supuesto, hay historias conmovedoras, ¿no? Y que según nuestras condiciones particulares a lo mejor te impresionan más o menos. Podría señalar algunos ejemplos. Mamás que sus hijos se fueron de migrantes y llevaban años sin poder tener comunicación con ellos. Ahora les llevaron un celular y ahora pueden conectar el celular y por primera vez después de 5, 6, 7 años escucharon las voces de sus hijos. También es muy conmovedor escuchar cómo ya no tienen miedo en las noches. Algunas de las casas, de las viviendas están completamente alejadas. Su vecina más cercana está a una hora de distancia caminando. Entonces, cuando te transmiten cómo ya no tienen miedo en las noches, pues también es súper importante. El componente de la educación ha sido uno de los que más hemos escuchado en estos días. ¿Cómo ahora ya las niñas pueden ir a la escuela o pueden estudiar por las tardes? Entonces, pues sí, así lo reflejan ellas, tal cual dicen ahora que ya no conciben ahora su vida sin luz después de tantos años que pasaron en la oscuridad. Uno de los componentes bien importantes del acceso a la electricidad es que también te permite eficientar ciertas tareas y tener tiempo libre simplemente para descansar. Y también así nos lo han manifestado de manera palpable en estos días. Hemos escuchado, por ejemplo, cosas que para nosotros también serían muy básicas, como ya pueden conectar a una televisión y entonces ahora la familia se reúne para ver televisión o nos decían, por ejemplo, que ahora reciben también a los vecinos. Y esto, por supuesto, es esparcimiento, es ocio, es diversión, pero no esperamos que tampoco recaiga en un tema como de enajenación o tal, sino que también es una ventana al mundo, es una oportunidad para estar informadas, para conocer más allá de lo que ocurre en sus comunidades. En la economía también se ha visto un cambio muy significativo, sobre todo por los gastos que les implicaba a lo mejor las viviendas que tenían radios tenían que comprar pilas. Las pilas, por supuesto, implican un costo alto. Ya no gastan tanto en diésel, en petróleo para los candiles. Primero, pues fue un sueño. Fue un sueño que no sabíamos si iba a ser realidad o no, pero la verdad es que así como se vinieron pasando los días, los meses y los años, esto se fue haciendo una realidad. Y hoy, pues ya la verdad es que nuestro sueño se vio realidad porque ya contamos con el servicio. Ya todas las familias que se les dio este beneficio, este apoyo, ya cuentan con el servicio de energía eléctrica. Y eso nos enorgullece porque, en primer lugar, todas esas familias que se les dio este beneficio, pues nunca soñaban tener luz. La verdad es que nunca soñaban tener luz, pero gracias a esta tecnología fue una opción. Y hoy ya esas familias cuentan con ese servicio. Y pues la verdad es que cuando tú tienes ese servicio, pues la vida se te hace más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!